Está bien bonita esta máscara de pestañas, así que cuando lo anunciaron dije yo lo quiero, se alarga un 90%. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Normita Gugo y pues bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a estar platicando cuál es mi top 5 de máscaras de pestañas. Para empezar déjenme decirles que mis pestañas son súper de aguacero, de tejabán o como le llamen en el lugar donde viven, o sea súper láseas y para abajo. Incluso déjenme decirles que no es que sean solo así hacia abajo, sino que a veces hasta veo como que hacen cierta curvita pero hacia abajo, o sea, cañón, cañón. Entonces yo definitivamente me tengo que rizar las pestañas. A mí me gusta hacerlo con cuchara porque siento que el rizador como que no me deja la forma que me gusta, pero pues bueno, desde la secundaria aprendí a hacerlo con cuchara y pues de ahí para el real lo he hecho así. Y pues bueno, ¿a qué voy con esto? A que para el tipo de pestaña que tengo necesito sí o sí máscara de pestaña waterproof, a prueba de agua, porque si no, en cuanto me la pongo se me baja el rizo. Y pues ya, bye. No funciona para mí, pero sin más vamos a empezar con este conteo del top 5. Y bueno, para empezar este conteo tenemos este rímel de Yuya. Este es súper waterproof, la verdad está bien padre. La fórmula sí es bastante sequita, pero me gusta. Y el cepillito trae como dos tipos, vaya, como de cepillito de pelito. De este lado es así como que todo pegadito. Y acá, miren, trae como una especie de peinecito. Con este peinecito de este lado, a mí me gusta pintar las pestañas inferiores, quedan súper padres. Y es un negro así, negro a sabache. Te quedan bien bonitos las pestañas con este rímel de Yuya. Bueno, para continuar, tengo que mencionar este de Lancome. Este es el drama waterproof. Así se llama, por eso tiene la WP de este lado. Bueno, este el empaque, la verdad que también está bien bonito. Es negro, negro. Aquí tiene la florecita de Lancome, representativa. Pero está muy bonito este rímel. Y vean la forma del cepillito. Es así como que en curvita. No sé, como que es así como un holancito. Está bien, bien padre. Igual este me deja las pestañas súper tupidas, largas. Quizás no las separa tanto, pero pues para eso utilizo estos cepillitos para pasármelo. Y pues ya separarlo a como me gusta. Pero está bien bonita esta máscara de pestañas. Y pues como les digo, este es en el tono 01, negro. Está bien intenso, bien bonito. Para continuar, está esta de Bisú. Bisú, Bisú, Bisú. Me encanta Bisú. Este rímel es el Explosive Look. Este es el único rímel que maneja Bisú. Y gracias a Dios, gracias a la Virgencita de Guadalupe. Y que me llevó así el aire de la rosa de Guadalupe. Este es waterproof. Y es en el tono negro. Este cepillito, a diferencia de los otros, sí es bien, bien de silicón. Y es así, delgadito. Y es bastante flexible. Déjenme lo voy a hacer aquí en mi mano. Miren, es bien flexible. Te deja las pestañas. Este sí la separa bastante bonito. Y largas, tupidas. Ay, no sé. La verdad que esta máscara cumple así como que con todo. Me super, super encanta. Y aparte, el precio. Ya saben, 60 pesos. Bueno, para continuar, está esta de por acá. Que ahorita se me terminó. Entonces la tengo en su estuche. Este es el Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Este lo encuentran en el super. Y este es en el tono 203. Black Noir. Aquí ya saben que los idiomas no son lo mío. Este, entonces, bueno. En este sí hay como que otros tonos. Hay cafés y así. Pero este es mi favorito. Igual, este se supone que es como el dupe de uno de Too Faced. Es el Better Than Sex. Que por aquí les voy a dejar una fotito. Pero bueno, este es como el dupe. Y está súper, súper padre. Vamos a ver más o menos qué es lo que promete. Lo que dice aquí en el empaque. Dice que te las alarga un 90%. Y que te dura el 95% de todo el día. O sea, casi que desde la mañana que te lo pones hasta la noche que te desmaquillas. Están tus pestañas intactas. Todos estos que les he mostrado a mí me han funcionado. Incluso yo que soy de piel mixta, grasa. Luego algunos rímeles tienden a como a manchar aquí la parte de abajo. Ya saben, como de la ojera en el transcurso del día. O si ando en la calle y sudo y así como que sí se me va manchando. Este, pero estos, los que les he mostrado hasta ahora. No me sucede eso con todos estos. La verdad que sí, me pinto las pestañas y así quedan hasta la noche. Cabe mencionar que todos estos como son waterproof. Sí necesitan un desmaquillante potente para que las puedan retirar. Pero sin problema, algún aceitito o así. De manera muy sutil para que tampoco se arranquen las pestañas. Sí se quitan. Sí se quitan. Obviamente no te quedas toda la vida con el rímel. Sin embargo, sí pudiera decir, por ejemplo, de estos que les he mostrado. El de los que más me cuesta quitar es el de Bisú. Este sí es como bastante potente. Pero pues bueno, continuando este conteo. Les quería mostrar este de IM. Es la mirada explosiva. Es este de por acá. Este déjenme decirles que me parece que no es waterproof. Sin embargo, no te baja el rizo. A mí esta me gusta colocarla cuando me pongo pestañas postizas. Como para unir mi pestaña a la pestaña. Porque si no me gusta poner una como súper potente. Porque pues daña a las pestañas. O luego como se lo quito a la pestaña postiza. Entonces sí me gusta como un rímel como más levesón. Este por ejemplo por sí solo. La verdad no me gusta tanto para aplicarlo sin la pestaña postiza. Pero para unir mis pestañas con las postizas me súper encanta. Y les digo, no es nada pesado y no baja el rizo. Este sí me he dado cuenta que cuando me lo pongo en las pestañas inferiores. Y lo ando así como que todo el día. Sí luego como que sí llega a mancharme un poquito de negro. No exagerado, pero sí lo ha hecho. Entonces pues les paso el tip para que sepan que como que sí se llega a correr un poquito. Y pues bueno, estos serían las cinco máscaras de pestañas favoritas. Como extra les quiero mencionar este de Maybelline. Que es el Sky High. Sí me gusta, sí me gusta. Sí definitivamente es un buen rímel. Tiene el cepillito igual bastante flexible como el de Bisú. Este lo que no me gustó tanto es que fue mi error. No me di cuenta de los tonos y me compré en uno que es café. Café oscuro. Pero la verdad me hubiera gustado más conseguirlo en negro. Yo de tonta, ¿no? No me di cuenta en la tienda que lo vendían. ¿Cuál era el que estaban vendiendo? Ya saben, como hubo así como que un boom y todo el mundo buscando este rímel. Ahí sí que cuando lo anunciaron dije yo lo quiero. Me lo enviaron. Y oh sorpresa, no era negro. Pero la verdad sí está padre. No es, vaya, este, tan, tan, tan favorito. Pero sí cumple lo que promete. Sí cumple su chamba. Este sí te las alarga bastante. Este lo que tiene es que te las alarga mucho. Quizás no te dé tanto volumen, pero sí te las alarga cañón. Y no baja el rizo. Te las deja paraditas bien bonitas. Entonces, este, así está con estos. Me di cuenta que, pues de la de L'Oreal no se los mostré. Pero el cepillito es básicamente así como el de Lancome más o menos. Nada más que no hace como la curvita. Es así, miren. El cepillito bastante grueso, peludito. Y el de IM también es de silicón, pero es como más gordito. No es tan delgadito como el de Bisú. E igual es flexible. Bueno, estos serían las máscaras de pestañas. Los rímeles que les recomiendo. Estos de por acá. Y el Lash Paradise. Cuéntenme. Yo estoy segura que ustedes más de uno ya lo han probado. Así que cuéntenos a todos en los comentarios qué les han parecido. Cuál es su favorito. Y si a ustedes no les gustan los waterproof. Porque, por ejemplo, a mis hermanas no les gustan. Pero ellas tienen la pestaña ya media rizadilla. No necesitan algo que se las deje bien rizadas como yo. Pero, pues bueno, quiero que me cuenten qué onda con las máscaras de pestañas. Qué opinan ustedes. Y, pues bueno, ya saben que si les gustó este video, no olviden dejar su dedito arriba y compartirlo para que más conozcan de lo que les muestro por aquí. Y si no están suscritos, los invito a que lo hagan, que como siempre les digo, es completamente gratis. Suscríbanse, denle clic en suscribir y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo videíto. Y, pues bueno, yo espero que ustedes estén muy, muy, muy bien. Yo les mando muchos besos. Un abrazote bien fuerte y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.